Mira, yo hice un video ahorita donde yo estoy diciendo algo. Sería bueno que la gente lo vea y lo analice. Cuando yo digo eso, yo lo digo por lo que yo veo. Mira, cada vez que yo veo... Mira, aquí está cayendo una nevada, pero terrible. Cuando yo le digo terrible, créanme, de aquí la gente no puede salir ahora mismo. Por dos o tres días aquí no se va a poder salir. Bueno, les voy a enseñar un poquito, mira. Mira cómo está la nieve ahí. De aquí a ahorita eso está que no se puede caminar por ningún sitio. Por ningún sitio. Se puede caminar. Eso no falta mucho. Todo eso me da a mí que cuando uno reúne una cantidad de dinero y lo manda para allá para uno querer comprar una casa, una cosa, lo que sea. Que allá, no sé si sería el mismo gobierno porque tiene que ser obra del gobierno, de los gobiernos que han pasado. Que una gente dice que tiene una vaina que lo va a vender, que lo está vendiendo. Y comienza la gente a comprárselo porque la gente quiere comprar. Ahora, resulta que al final le es una estafa y un engaño. Y esa gente va allí, se queja y no sucede nada. El que lo engaña sigue ahí haciendo y deshaciendo. Ahí hay un hombre que está desde el 2010 engañando gente. Y todavía hoy en día no ha caído preso. Porque está ahí de que amarrado, pero esto es un embuste. Ahorita lo sueltan como soltaron la gente de Odebrea. Soltaron lo del calamar, lo del camarón, lo de la jaiba. Todo el mundo suelto ya. Ya no hay gente. Allá el gobierno no tiene a nadie preso. Señores, este gobierno. Dios muestra que es 100 veces más malo que los gobiernos de atrás del PLD. Este que está ahora. Tenemos que cuidarnos. La patria tenemos que cuidarla. Pero es de este gobierno. Específicamente de este gobierno. Luis Abinader, si contamos del 1 al 10. Una tasa de rechazo del PLD y tu gobierno. Vemos que tú tienes un 9%. Y el PLD nada más tiene uno. De rechazo. Esa ley que tú firmaste. Que mandaste a firmar. Esa ley del DNI. Esa ley. Al único que no le combinó fue a ti. Indiscutiblemente. Fue al gobierno que no le combinó esa ley. De ahora en adelante. La gente va a estar observando punto por punto a quien ese gobierno agarra preso y que por qué está hablando de él. Sí, hablando la verdad. Punto por punto el ojo de la persona, de todo el mundo va a estar así. Observando. Y tienes que resignarte a que la gente no te quiere, Luis Abinader. La gente no quiere tu gobierno. Es un gobierno nefacto. Es un gobierno sucio, tramposo y sin rumbo. La gente no te quiere. Tú crees que poniendo encuestas, anuncios por todos lados. No, la gente está viendo. La gente va al supermercado. Mira todo lo que tú tienes mal. Tienes mal la salud. Tienes mal el transporte. Tienes mal la educación. Tienes mal el sistema de emergencia. Tienes mal la agricultura, medio ambiente. Si te pones a buscar. Yo he hecho el día entero buscándote punto malo que tú has retrocedido para atrás. Y así tú dices que tiene un 70% de la gente que cree que tú te quedes ahí. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Si cuando tú salgas ahora, como sabes que en ese gobierno, más del 99% de la gente que dirige en ese gobierno van a caer presos. Cuando haiga un estado de derecho de verdad y un estado que cumpla la ley de verdad. Ese gobierno tiene más del 99% de la gente que están ahí cae presos. Y de eso que ustedes están corriendo. Y por eso mandaron a firmar esa ley. Pero esa ley, yo le doy la gracia a Dios que ustedes la mandaron a firmar. Porque esa ley es la que terminó de hacerle así a los ojos de la gente. Esa ley. Esa transparencia que ustedes pregonan. Eso no existe. Eso es ficticio. Yo te solto que mejor, dándote un consejo. Dándole un consejo a usted, señor presidente. Váyese por una loma a comer gallina. Con su familia por ahí. Déjenle el pueblo, déjenle el pueblo en paz. Ustedes están haciéndole un daño irreversible a esa nación. Ustedes. Pero déjenme decirle que usted es un solo. Allá hay 11 millones y pico de habitantes. Y usted es un solo. Por usted los 11 no se pueden joder. Los 11 millones. No. Por usted no. Si usted decidió meterse en un camino mal. Allá usted. Mira a ver cómo usted chapea. Para usted salir a lo claro. Pero no jodiendo a nosotros. Yo le estoy diciendo esto a usted, del pueblo dominicano. En varios videos atrás le dije. Que ese gobierno se estaba alineando con una dictadura. Míralo ahí. Míralo ahí. Observen ahí. Y un consejo a ustedes comunicadores. No importa que le dé, que le haya dado. Abran los ojos. Y piensen en su familia. Porque de su propia familia. Habrá muchos que van a sufrir. La consecuencia de esa dictadura que se está instalando allá. Que ya se instaló. Lo único que falta es que se apruebe. La dictadura. Y como él sabe. Que todo es gradual.